Realmente estamos muy emocionados, muy contentos desde anoche cuando mandamos el último material a las rotativas, a la imprenta, porque cumplir 10 años no parece mucho, pero tampoco es poco. Creo que salimos en el 2011 en el momento necesario, cuando el mercado necesitaba la redundancia de noticias económicas, noticias empresariales, tomar mejores decisiones, lograr mejores negocios. Realmente creemos que llegamos a un objetivo después de 10 años bien consolidado. Y aparte de eso, querido Enrique, y nuevamente las felicitaciones porque vemos ahí los globitos y demás ya que estaban festejando de una manera diferente como lo hicimos también el año pasado. El año pasado recuerdo en alguna que otra entrevista también cuando cumplía 9 años que estamos en una manera diferente de festejo, obviamente, y también en un momento diferente. Pero ya con una marca, con una empresa consolidada, hay que decirlo, con una nueva forma de prensa también, ¿no? Tal cual, Lucas, yo creo que la pandemia nos transformó en muchas cosas, en la vida diaria, en la vida profesional, pero hay una cosa que prácticamente no cambió, las ganas de estar informados. Yo creo que más que nunca eso creció realmente durante este año, durante estos 13 meses, la gente quiere saber qué va a pasar, la gente quiere saber qué está pasando, cuál es el camino correcto o el camino menos largo, yo diría yo. Entonces, yo creo que nuestro rubro, nuestra industria está haciendo un gran trabajo en esta pandemia. Yo digo canales de televisión, radio, diario papel, diarios digitales, todos estamos cumpliendo un excelente rol. Yo creo que somos unos afortunados de poder transmitir la historia de lo que está sucediendo últimamente. Y también, obviamente, el diario Cinco Días se fue allornando a los tiempos porque, bueno, la edición empresa, por ejemplo, la edición digital, o sea, las diferentes maneras de que hoy uno pueda enterarse, uno pueda, claro, informarse. Vía redes sociales también están muy fuertes en las redes. Sí, realmente estamos muy metidos en redes sociales. Tenemos otra segunda marca, que es un diario también de nicho, El Independiente. Creemos que a través del Facebook, del Instagram, del Twitter, estamos generando una interconexión con los jóvenes, que es un público que está habido de informarse y que también quiere saber, porque siempre creíamos que la información solamente era para la gente mayor y no. Los chicos de 25 años a través de un TikTok quieren informarse o los jóvenes de 35 años quieren lograr un mejor cargo en su compañía y a través de conocimiento, de saber cómo está el mercado, logran mejores resultados. Creemos que las redes sociales digital han sido unos aliados muy importantes para el crecimiento de la marca Cinco Días. Y aparte de ello, que en todo lo que se refiere a la economía, porque nosotros solemos leer también Cinco Días y, por ejemplo, te encontrás así con artículos de cómo manejar tu economía, vos mismo, ¿entendés? Así vos decís, pucha, el uso correcto de tus ingresos, ¿entendés? Y vos decís, a la gran pistola de esto, porque al final de cuentas, y recalco lo que menciona Enrique, que el diario Cinco Días es para todos, es para todos. Puede ser un empresario, puede ser alguien que tiene una MIPIMES, uno que tiene su negocio, uno que tiene su comercio, uno mismo. Uno que tiene la idea de emprender también. Claro, y uno mismo cómo puede manejar su economía con los diferentes artículos y a nivel internacional también, ¿no, Enrique? Claro, así como está diciendo Lucas, nosotros tuvimos a lo largo de estos diez años tres eslogans. El primero de todos fue Creando Valor, Cinco Días Creando Valor, porque realmente lo que quería dejar el diario era un aporte, o sea, que no sea simplemente un diario desechable a las nueve de la mañana o a las diez, sino que alguien lo pueda volver a leer a la tarde, lo pueda leer a la noche, lo pueda leer el fin de semana, o sea, generar un valor a través del contenido. Nuestro segundo eslogan fue mejor para todos, porque lo que más le conviene a la economía es que le vaya bien al emprendedor, que le vaya bien al dueño de la compañía, que le vaya bien al gerente, que le vaya bien a todas las estructuras. O sea, Cinco Días tiene que ser mejor para todos. Y nuestro tercer eslogan, que lo tenemos hace dos años y medio, es pasión por los negocios. ¿Por qué mezclamos pasión y negocio? Porque creemos que en cualquier actividad que uno haga, porque realmente negocios hacemos permanentemente al comprar algo, al gastar un precio, al tratar de vender, al tratar de adquirir algo, nosotros estamos haciendo algún tipo de negocio en la familia, hacemos un negocio con los amigos, hacemos un negocio y la pasión. O sea, creo que si nosotros le metemos una pizca de pasión a lo que hacemos, en definitiva o con seguridad vamos a tener un resultado mucho más óptimo. Seguramente así será, querido Enrique. Bueno, acá tengo el material de los diez años. ¡Qué bueno! Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Acá tenemos... Bueno, un pequeño compilado de todas las diferentes tapas. Exactamente, la edición es impresa, así que está buenísimo. Los diez años... Tenemos una edición especial de 104 páginas, Lucas. Para nosotros, a los Sweet Generic, nosotros somos un diario de 32 páginas, pero creíamos que celebrar, o sea, que llegar a los diez años no era algo poco usual, entonces decidimos celebrar con una gran edición. Y realmente tenemos que agradecer a los lectores y a los anunciantes, porque al final de cuentas nos debemos a ellos. A nosotros nos apasiona hacer este producto todos los días, pero realmente si el mercado no lo hubiese aceptado, no sé si hubiésemos llegado tan lejos. O sea, nos debemos a todos los jugadores del mercado. Bueno, perfecto. Querido Enrique, nuevamente queremos mandarles nuestras felicitaciones aquí. Sí. Como radioamiga, siempre estamos a la expectativa también de todo lo que haga el diario Cinco Días. Así que, bueno, felicitaciones para vos y para todo el gran equipo. Tenemos muchos amigos ahí en el diario, así que, bueno, un abrazo enorme. Y, bueno, a seguir y seguir cumpliendo muchos años más, que es lo que esperamos, ¿no? Tal cual. Así como dijiste, yo le doy un agradecimiento especial a toda la familia del grupo Venus Comunicaciones, porque a la par de Venus, de Aspen y también de La Unión, hemos crecido ambos grupos a lo largo de estos diez años y creemos que nos estamos consolidando y que seguiremos creciendo. Y como dice un amigo, generalmente, en muchas ocasiones, sigamos construyendo. O sea, el desafío nuestro es que a través de nuestros relacionamientos, de nuestros conocimientos, sigamos generando valor en la economía.